El regidor Javier Chura Esperilla se mostró sorprendido debido a que hasta el momento no se ha emitido el informe correspondiente del Ministerio de Cultura respecto a las observaciones levantadas por supuestas afectaciones a la infraestructura del Templo Matriz de Santa Catalina. La espera del pronunciamiento del Ministerio de Cultura, a las cuales al día de hoy no ha llegado, yo lamento mucho este detalle, ya que la anterior semana ya debía llegar este pronunciamiento, a las cuales darle viabilidad a esta obra que está suspendido, pero los demás calles sí están trabajando. De alguna u otra forma ellos son los que han intervenido con observaciones que se estaría dañando lo que es el patrimonio cultural, pero hasta el momento la no pronunciación por parte del Ministerio de Cultura no está ayudando a que esta obra sea culminada. Como se recuerda, la Municipalidad Provincial de San Román viene ejecutando la obra de mejoramiento vial desde las intersecciones de Girón Jauregui con Salaberry, proyecto que fue paralizado por el Ministerio de Cultura, generando afectaciones a los establecimientos comerciales del lugar. Totalmente, los negocios, las viviendas están siendo afectadas, a las cuales lamentamos mucho, pero no es por parte de la gestión, sino que también el Ministerio de Cultura debe cooperar, y llamo a ellos para que pueda ejecutarse de la misma. No, no creo que afecte los plazos porque realmente los trabajos no han parado, sino que están continuando, como usted podrá ver en lo que es con Cusco, está trabajándose en San Román, también está trabajándose en Unión, también está trabajándose con normalidad. Entonces, los tiempos no deberían afectar porque una vez culminado van a pasar a este girón o a esta cuadra y con eso estaríamos culminando, creo, por otro lado. El fiscalizador espera que las observaciones realizadas por el Ministerio de Cultura sean levantadas de manera oportuna para proseguir con la ejecución de la obra y evitar más perjuicios a la ciudadanía en general. Esta es una vía pública y la vereda también es pública, y considero que no vamos a tener ningún problema, pero por un tema de respeto y documentación creo que es adecuado esperar, pero una suspensión o que esto se paralice no creo que de ninguna manera pueda hacerse. Realmente no hay una fecha, se ha indicado que la semana que ha pasado ya debía pronunciarse, pero hasta el momento no tenemos un documento formal, entonces eso no está ayudando mucho. Yo invoco al Ministerio de Cultura que se pueda pronunciar lo más antes posible y darle transitabilidad o continuidad a esta obra que es importante en el centro de la ciudad, que incluso los vecinos o la población está siendo un poco incomodada.